Después de las selecciones en el pueblo algo cambió. Aquí erais más de Teodorín, pero Vicente arrasó. Hubo quien con el disgusto salía poco de casa. A mí hasta me preocupaba. ¿A este hombre qué le pasa? Yo le preguntaba a Moisés por su padre alguna noche. ¿No será que se ha enfadado porque jodiste el coche? ¿O será el carnet de Laura que no para suspender? Que el récord que tiene César está a punto de caer. Al final todos contentos que tenéis aquí al alcalde. Y los problemas del pueblo os van a salir de balde. Delante de la escuela hay un pino. Vicente le echó un conjuro. Le meteré la motosierra antes que me tumbe el muro. Pedrito dice que es perfecto. Es una preciosidad. Quedaría bien adornarlo la próxima Navidad. Iluminando bien el árbol, a Dios pongo por testigo. Que vamos a competir con Madrid y conmigo. La casa de nuestro alcalde está ahí metida en un joyo. Tiene que ser bastante fría. El sol la da más bien poco. Que no se preocupe nadie. Por nuestro amigo Vicente. Que él cuando tiende en la mano siempre encuentra algo caliente. No seáis tan mal pensados. De la lumbre estoy hablando. Faltaría que siendo guarda pasara el día temblado. Se comenta por ahí, no lo acabo de entender. Cambió caballo por potra. Yo animal no he vuelto a ver. Lo que veo por ahí son muchas gallinas sueltas. Y un zorro alrededor que solo hace que dar vueltas. Las sueltas no se las lleva. Será que le dan propina. Y luego se va a comer las cerras de Marcelina. Mira si será cabrón. Las mata el gallinero. Y con las que hay por ahí se porta como un cordero. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!